¡Vacaciones 2024 sin un beso! En Nota al Pie te traemos lugares increíbles para pasear con tus vendis totalmente gratis. Hoy visitamos el Parque del Fútbol de Avellaneda. Está ubicado en Colón al 950 entre los estadios de Racing e Independiente. El parque cuenta con skatepark, auditorio, patio de juegos y muy pronto inaugurará el Museo del Fútbol y un polo gastronómico. El patio de juegos simula ser una enorme cancha de fútbol, con distintos desafíos para hacer, como escalar, saltar por enormes pelotas y deslizarse por los toboganes. También hay mini arcos, una espectacular ambulancia y muchos, pero muchos juegos para desarrollar la creatividad de los más pequeños. Pero eso no es todo. Además de tener una bicicenda y estacionamiento para bicis, tenés un montón de asientos para que puedas disfrutar y tomar unos mates mientras los chicos juegan y se divierten. Y si vas con algún bebé, no te preocupes, que los sanitarios, además de ser hermosos, cuentan con cambiadores. Pero lo más impresionante es la enorme pelota de fútbol en el centro del parque. Un juego para subir trepando las hogas y bajar por los toboganes. Un dato, adentro están las firmas de Kempes, Maradona y Messi. Ya sabés, estas vacaciones venite al parque de fútbol de Avellaneda.